... Si yo te digo, Cuervo, tenés que hacer algo para revertir la situación y para que Salonso gane, ¿qué harías? No, no sé, qué sé yo, no tengo idea, pero yo sé que como se está, a ver, como se está entrenando, como se está empezando a jugar, y bueno, los triunfos van a venir, sin lugar a duda. Y aparte tenemos gente con buena onda y que motiva a ganar los partidos. A ver, déjame pensar un poquito, ¿qué haría? Y no sé, rezar, aunque no ando muy creyente últimamente, y pedirles que por favor nos regalen un gol, así podemos todos los cuervos gritar. Y vos, mi amor, ¿qué harías? Que ganen, que ganen, que ganen, por Dios. Basta de empates. Bueno, nosotros lo que hacemos siempre, es ver en el codo con nuestros amigos. Es su cámara. Tenemos que estar todos. Y siempre miro, bueno, acá lo tenemos Alejo. Hoy me lo traje Alejo, a ver si rompemos la mala racha que tenemos. Alejo, ganamos y te venís todos los partidos. Obvio, obvio, sin duda. Ahí está, ahí está, viste. Ojalá, yo, mirá, me quedé sin garganta de tanto fumar. Yo me quiero quedar sin garganta de gritar goles. Tengo la garganta seca de gritar goles, chico. Y quiero darle un mensaje a Bota. Bota, yo te banco, Bota. Vos no mires a los demás que putean. Vos mirá la pelota y pegale al arco. Dale, Bota, que se te va a dar. Vamos, carajo. No, mantengo todo, mantengo todo. Hay que apostar por el equipo como está. Y por el ET también. ¿Tienes una cabra en especial? Venir siempre. Siempre hay que venir, siempre hay que estar y apoyar siempre al ciclón. Tenemos que dar vuelta esto, tenemos que ganar un partido. Creo que es confianza. Nico Blandi, estamos hablando, que no hace goles. En los últimos cinco años fue nuestro goleador. En los últimos tres años fue entre los tres goleadores, más goleadores de Argentina. Ahí lo cuestionamos, es una cosa increíble. Usted erró el penal en el último partido. Bueno, pero para errar el penal hay que patear, como dijo él. Entonces, creo que hoy ganamos. Me acuerdo ese partido de 2012 fue, 3 a 2. Contra el CE. Donde Leandro cae de rodillas y cada vez que lo veo me largo a llorar. Yo también. Así que esperemos que sea un punto de inflexión hoy y ganemos. Y si vos tenés que hacer algo para revertir la suerte, ¿qué harías? No, la suerte no. Me voy caminando a Luján, yo me voy caminando a Luján. Me voy caminando a Luján. Cuando ganemos me voy caminando a Luján, o en bicicleta, o en moto. Pero vamos todos a Luján. Todos a Luján. Tenemos que ganar y vamos todos a Luján. Vamos todos a Luján. Vamos a Luján. Vamos a Lorenzo. Oye, triunfo es tuyo y Aldana. ¿Vos sí? ¿Te ganas? Sí. Huracán. Vienen en FIAS. No, pero nos jugamos contra el Globo. No, está bien. Tienes cinco hinchas. Bueno, ¿qué hacemos? Ay, pero me atacaron 20. Me golpeé. Grupo, grupo, a mí lo... Sí, obvio, obvio. Chicos. ¿Qué te parece? Hasta la muerte. Pero él va a hablar. ¿Blandi gol? Vamos con el Blandi gol. Blandi gol. El papá, tres partidos, pero vuelve a hablar. Hoy le ganamos a Newell. Ahora que va a volver a Julio. Perdón, perdón, perdón. A ver. Vos pregunté, yo contesté, dale. No, no. Yo el partido pasado me fui con la sensación de que había que hacer algo para revertir la suerte. Acá está la estampita. Y hoy me vine con la ruda. ¿Sí? Vamos a ver si todo funciona. Igual no vino Maxi de Luján. No vino Maxi de Luján, así que... Ese mufa. Ese mufa. Ese re mufa. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Vuelve todo acá. Maxi de Luján, llegamos a ganar, te lo pedimos de corazón, no vengas más. No vengas más. Y te voy a decir algo, acá en el grupo tenemos un par de ellos, viste, está Cristian, que está ya escondido atrás. Lo tenemos ganando acá. De muerto mufa. Lo vamos a llevar a Luján. Lo vamos a llevar a Luján para bendecirlo. Empezar a ganar ese. Igual hoy ganamos con gol de Reguero, acordate. Y uno de Blandi. Hoy ganamos. Hoy ganamos con gol de Salazar, el colombiano. Acordé lo que te digo. Hoy ganamos con gol de Salazar, el colombiano.